Con las cruzadas y la existencia de los reinos cristianos en el Levante Mediterráneo, se favoreció el contacto con el Islam, con la consecuencia de la afición al lujo. Perfumes, sedas, objetos de arte. Esta afición al lujo alcanzó tal extremo que en 1190 el rey francés Felipe Augusto tuvo que impedir a la nobleza arruinarse al prohibirle llevar Marta Cebellina ni Escarlata. Escarlata se refiere al tinte de la cochinilla que había sustituido al púrpura, el tinte del múlex, aunque todavía era muy costosa su obtención. Siendo también que los dos primeros abades del cister, Roberto de Molesmes y Alberico, lo prohibieron en su regla, ya que la iglesia también había abusado de la seda y el tinte. Alberico, en 1100, hizo adoptar a los monjes el hábito de lana cruda, distinto del hábito negro de los monjes de Cluny. En 1146, en plena cruzada, el rey de Sicilia, el Normando Roger II, apresa a obreros serícolas de Grecia y los obliga a trabajar para él, instalando en Palermo la primera factoría sedera en Occidente, que hasta entonces dependían de Bizancio para conseguirla. Causa y efecto a la vez, esta afición a los perfumes y los tejidos de lujo se acompañaba de una gran actividad comercial, de un extremo al otro del Mediterráneo. Venecia, Génova y Pisa rivalizaban en el negocio de los tejidos y especias con el objetivo común de adueñarse del comercio con los musulmanes. En 1149, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, funda el monasterio cisterciense de Poblet. Ese mismo año, los genoveses firmaron con el rey de Valencia, Muhammad ibn Mardanis, un tratado de paz y de comercio con privilegios para los genoveses que administraban en Valencia un barrio comercial de manera autónoma. Los genoveses buscaban seda, ya que uno de sus clientes era la Curia Romana. Desde los inicios del Imperio Romano, con Augusto, el comercio por el Mediterráneo lo realizaban marineros griegos que llegaron a crear grandes compañías comerciales. Junto a ellos monopolizaban el comercio las compañías comerciales de tiro. Estos eran los sirios, los judíos y los caravaneros de Palmira. Los judíos tenían el privilegio de ejercer su religión libremente en todo el territorio romano y con todo su rigor. Estaban autorizados a modificar la fórmula de fidelidad al emperador, sustituyéndola por plegarias a Yahvé. Los judíos eran industriosos, trabajadores y hábiles en los negocios, y eran gentes tranquilas mientras no se tocara su fe. Esto hizo que los primeros emperadores los protegieran, pues así protegidos constituyen una vasta red que cubría todo el imperio, en formaciones coherentes y coordinadas, con fuertes lazos familiares de amistad y de negocios. Tenían como autoridad al patriarca de Jerusalén, y cada año, desde las comunidades judías de todo el imperio, enviaban a Jerusalén su diezmo ritual, organizando caravanas custodiadas por miles de hombres armados, llevando la contribución en oro de todas sus colonias. La más importante era la de Alejandría con 100.000 judíos de un millón de habitantes en tiempos de Augusto. Tras la diáspora del año 70, la principal autoridad judía se trasladó a Babilonia, en el imperio persa. El comercio por el Mediterráneo se frenó con el ascenso del Islam y los piratas de Sicilia y el norte de África. Se paralizó la principal línea Alejandría-Roma y llegaron las cruzadas. El primer golpe fue la conquista de Sicilia por Roger I, en 1072, con el apoyo del Papa Alejandro II, reduciendo así el estorbo pirata. Los cruzados en Tierra Santa recibieron la ayuda de las tripulaciones, naves y mercenarios de Venecia, Génova y Pisa, que fueron los grandes beneficiados. Les fueron otorgados privilegios comerciales en los puertos conquistados, donde instalaron barrios comerciales como concesiones autónomas administradas por un representante de la ciudad-estado correspondiente. Los súbditos de la ciudad-estado que habitaran esos barrios-colonias gozaban de exenciones fiscales. Venecia, Génova y Pisa lograron acumular todo el comercio de especias del sudeste asiático y de la India e hicieron una fuerte competencia al comercio judío de la seda y los esclavos. Cuando se dice veneciano o genovés hay que entender a veces judío-veneciano o judío-genovés. La diferenciación nacional se hace gradualmente más difícil, pues los judíos comenzaron a asimilarse en sus países de adopción. En 1163, mientras el Papa Alejandro III coloca la primera piedra en Notre-Dame de París, se levanta la primera sinagoga en China, en la ciudad de Caifén, la primera capital de la dinastía Song. Las crónicas chinas cuentan que los primeros contactos con judíos datan del siglo I o del siglo II con la dinastía Han, pero se asentaron con los primeros Song. Gao Song, el primer emperador de la dinastía Song del Sur, tenía un batallón en su ejército formado por judíos leales y en su ida hacia el sur, muchos de estos judíos leales se asentaron en las proximidades de Hong Kong.